¡Hola, niños! Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña nuestra querida maestra, Andrea Flores. ¡Hola, Larisa! ¿Cómo estás? Muy bien, maestra. Y, por supuesto, nuestro querido Raulito. ¡Hola, hola! ¡Hola, maestra! ¡Hola, Raulito! Bienvenido a nuestra clase. Gracias, maestra. Estoy muy contenta de estar aquí. Muy bien. ¿Me ayudas con mi cubrebocas, por favor? Sí, claro. Aquí tienes. Gracias. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de matemáticas de quinto grado. ¿Están listos? ¡Listos! Bueno, pues, comencemos. Pero antes, ¿qué les parece si vamos con a Juan Listo para que nos diga cómo lavarnos las manos? ¡Hola! ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Como se han dado cuenta, ahora las reuniones y la comunicación no pueden ser presenciales, pues debemos cuidarnos. Lo bueno es que tenemos muchas herramientas que nos ayudan a resolver esta situación. ¿Se imaginan un mundo sin herramientas? Sí, me refiero sin martillos, escobas, tuercas, desarmadores, lápices, reglas o computadoras. Imaginen, ¿qué sería de la humanidad sin todo esto? Es claro que sin algunos de los inventos que nos rodean, estaríamos limitados para hacer muchas cosas. Por ejemplo, esta máquina para hacer operaciones, llamada calculadora. ¿Y qué creen? Hoy la usaremos para hacer los cálculos y resolver algunos problemas que tiene nuestra alumna llamada Sofía. Y díganos, maestra, ¿cómo podemos ayudar a Sofía? Sí, ¿cómo la ayudamos? Además, si se trata de hacer operaciones con la calculadora, pues yo creo que va a ser más fácil, ¿no, maestra? Exacto, Raúl. ¿Ya estás listo allá en casa? ¿Ya tienes tu calculadora o algún dispositivo a la mano? ¡Corre! Ve, tráela, tráelo que vas a utilizar. Espero que ya lo tengas. Bueno, pues fíjense que la familia de nuestra alumna Sofía tiene una granja que se dedica a la producción de huevo orgánico. Y Sofía ayuda a empacarlo en contenedores de 12 piezas para poder venderlos. Al final del día, registran la información de los huevos recolectados por cada uno de los días. La cantidad de contenedores que se llenan y el número de piezas sobrantes. Eh, maestra, qué bueno que Sofía pueda ayudar a sus papás. Yo también ayudo en mi casa. Muy bien, claro. Si todos nos ayudamos, es más fácil hacer cualquier cosa. Exacto. Bueno, pues ella hizo una tabla como esta. Donde puso lo que recolectó cada día. Pero dejó en blanco lo demás. Porque le pareció que el resultado no era lógico. Así que nos escribió para pedir ayuda. Bueno, maestra, usted nos dirá cómo podemos ayudar a Sofía. Bueno, ella nos explica que para calcular cuántos recipientes llenos se obtuvieron por día, lo que hizo fue dividir los huevos recolectados entre la cantidad de huevos que le caben a cada contenedor. Que en este caso son 12 huevos orgánicos. Ah, entonces quiere que nosotros hagamos con la calculadora esas divisiones para ver si los resultados son correctos, ¿verdad? Pues sí, porque dice que al hacer la división, a ella le salieron los números en decimal o decimales. Y eso se le hizo muy raro. Pues yo creo que podemos verificar las divisiones con la calculadora, ¿no cree, maestra? Sí. Perfecto. Veamos si a todos nos da lo mismo, ¿va? A ver, te presto la calculadora. Sí. Muy bien, ahora sí, dinos. 222 entre 12, que son los huevos que caben en cada contenedor. 18.5. 18.5, muy bien. Entonces son 18 enteros con 5 décimos. Bueno, ¿a ti cuánto te dio allá en casa? ¿Te dio lo mismo? Oiga, maestra, pero ¿qué significa ese resultado? Muy buena pregunta, Larisa. Quiere decir que con 222 piezas de huevo, se llenaron 18 envases de 12 huevos cada uno. Y le sobraron... ¿cuántos creen que le sobraron? Cinco, maestra. ¿No? No. Veamos. No hay medios recipientes, porque estamos hablando de un recipiente donde caben 12 huevos. Entonces, ¿qué significa 18.5 recipientes? Pues que llenó 18 recipientes y le sobraron los huevos que caben en la mitad de un recipiente. Es decir... O sea, cierto, 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 son 18 recipientes completos. Muy bien, 18 recipientes completos. Y la mitad de un recipiente, que serían 6 huevos. La mitad de un recipiente de 12 huevos serían 6. Ah, entonces ella deberá anotar en esta columna, lleno de 18 y huevos sobrantes serían 6. Serían 6. Así es. Veamos qué pasó el martes. Pero antes, vamos a ver. Entonces, tenemos en el resultado de la división, con calculadora de 222 entre 12, nos da 18.5. Los recipientes completos... Son 18. Son 18. Y los huevos sobrantes son... 6. 6. 6. Excelente, Larisa. Correcto. Ahora vamos con el día martes. Martes. Muy bien. ¿Qué pasó con este día? Se recolectaron 237 huevos. Y la división que hizo le dio como resultado 19.75. Vamos a verificar el resultado, por favor, Larisa. Entonces, 237 entre 12. ¿Cuánto te dio? 19. 19.75. Muy bien. ¿Tú ya lo hiciste, Raúl? Pues aquí mentalmente, sí. ¿Y cuánto te salió? Me salió el mismo resultado que a Larisa. 19.75, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que anotar que son 19 recipientes llenos, ¿no? Muy bien. Tenemos 19 recipientes llenos y le sobraron. Y le sobraron. Ay, no, no, no. Oiga, maestra, maestra. No, ¿cómo le hago para saber cuántos le sobraron? Fíjense muy bien. El resultado fueron 19.75. Quiere decir que obtiene 19 recipientes completos o enteros. Y el punto 75, o mejor dicho, los 75 centésimos, es el resultado de dividir los huevos que sobraron entre 12. Pero los huevos que sobraron son menos que 12 y por eso salen decimales. Exacto. Vean, si hacemos la división con lápiz y papel, que nos da como resultado, ¿ya vieron que sobran 9? Si yo quisiera o yo siguiera la división, entonces tendría que colocar el punto decimal y seguir dividiendo. Pero como se trata de recipientes, no podemos decir pedazos de recipiente. ¿Ya se fijaron? Sí, 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 sí. Pero, pero, maestra, si hacemos la división con la calculadora, siempre nos va a dar números decimales, es decir, como pedazos de enteros. Entonces, ¿cómo puede uno saber cuánto sobró cuando la calculadora nos da decimales y no nos dice cuánto sobra antes de esos decimales? Bueno, pues si se portan bien, les enseño una forma de saberlo usando la calculadora. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo comprueban que su división es correcta cuando la hacen en lápiz y papel? Ah, pues multiplicando el cociente por el divisor. Y si hay residuo, se lo sumamos. Lo recuerdas muy bien, Raúl. Bueno, pues la calculadora siempre nos va a dar decimales y para saber cuál es el residuo que representa esos decimales, entonces vamos a multiplicarlos por... Yo, 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 yo. A ver, dime. Por el divisor, maestra. Así es. Si multiplican la parte del decimal por el número que es el divisor en su operación, entonces obtendrán el residuo. A ver, compruébenlo ustedes también. La división es 219 entre 12. Y esto da... 18.25. Muy bien. Eso quiere decir que se llenaron 18 recipientes con 12 huevos. Y entonces, ¿cuántos sobraron? Ah, ya lo hice aquí, aquí, aquí. Y sobraron tres. Tres. ¿Sobraron tres? Muy bien, Raúl, pero espera, porque aquí no pusimos los sobrantes del martes. Ya tenemos que son nueve, ya explicamos por qué. Y entonces, ahora vamos a ver. Y sobraron tres. Raúl, hoy vienes muy incontenible, ¿eh? Dinos qué hiciste. Y ustedes en casa anoten cuántos recipientes llenos y cuántos huevos sobran en cada uno de los demás días. Tenemos todavía jueves, viernes, sábado y domingo. Le vamos a dar unos segundos a los que están en casa para hacerlo. Y nosotros también lo haremos aquí para que comparemos los resultados. Maestra, ¿qué cree? Dime. A mí se me ocurrió hacerlo de otra forma. ¿Se las platico? ¡Claro! A ver, dinos, ¿tú cómo lo hiciste? Pues hice la división de 219 entre 12. Y también me dio 18.25. Y entonces multipliqué solamente 18 por 12 y me dio 216. Así que 216 para 219 son 3. ¡Muy bien! Es una excelente estrategia. También ahora calculemos las cantidades restantes para esta tabla. Bien, nosotros aquí ya tenemos las cantidades faltantes en esta tabla. Comparen con lo que ustedes obtuvieron. Bueno, pues no solo resolvimos el problema de Sofía, sino que aprendimos algo nuevo. ¡Muy cierto! Yo estoy muy contento de haberle ayudado a Sofía a resolver su problema. Sí, se siente uno muy bien cuando puede ayudar a otros. Ahora los invito a que abran su libro de desafíos matemáticos en la página 84. ¿Me ayudas, por favor, Larisa? Claro que sí, maestra. Ábrilo, aquí está, aquí está. Si no lo tienen a la mano, ¡corran por él! Aquí está, mira, Raúl. Este desafío es parecido al problema que tenía Sofía. Aquí nos dice que en esta panadería hacen empaques con 24 piezas de pan. Nuestro desafío ahora es llenar todos los lugares vacíos de la tabla. Podemos hacerlo con lápiz y papel, pero nos piden que ahora usemos la calculadora. Les vamos a dar tiempo para que ustedes en casa también puedan resolverlo. Después veremos los resultados obtenidos aquí. ¿Están listos? ¡Apúrense y resuélvanlos rápido! Maestra, maestra, yo quiero decir el primero. ¡Ay, fuiste muy veloz, Raúl! Bien, danos los números del segundo renglón y nos dices qué hiciste. Sí, bueno, aquí son 11, porque son 11 recipientes completos. Y este decimal lo multipliqué por 24. Y así obtuve 12, que son las piezas de pan que sobran. Aunque también pensé que punto 5 representa la mitad. Ajá. Así que la mitad de 24 es 12. Muy bien. De las dos formas me salió lo mismo. Muy bien, Raúl. Te digo que has estado muy bien hoy. Tú nos ayudas con el siguiente renglón, Larisa. ¿Sí? Aquí también los recipientes completos son 11. Y esta parte decimal la multipliqué por 24, lo que me dio 18. Muy bien, pues con la valiosa ayuda de Raúl y Larisa, ya tenemos completa esta tabla también. Pero aquí hay algo muy importante que quiero que recordemos. En primer lugar, las partes de la división. Recordemos que este símbolo se llama Galera. El número que está adentro es el dividendo. El número que está afuera se llama divisor. Nuestro resultado se llama cociente. Y el número que nos queda en la parte de abajo se llama residuo. Pero hay una regla importantísima que debemos de conocer. Cuando ponemos el cociente por el divisor más el residuo, nos va a dar como igual el dividendo. Es decir, si yo multiplico divisor por cociente más residuo, ese número que nos dé es el dividendo. Muy bien, ¿verdad? Excelente, maestra. Ahora, ¿qué les parece si con esta información continuamos resolviendo esta tabla? Sí, muy bien. Tenemos el día jueves. ¿Me ayudas con la calculadora, Raulito? Claro, claro. Vamos a poner 207 entre 12. El resultado es... 12. 17.25. Sí, 17.25. Excelente, Raulito. Por lo tanto, tenemos recipientes de 12 piezas, 17. Y el punto 25 quiere decir 25 centésimos. Ahora, fíjate bien. ¿Te acuerdas del truco que les dije que si se portaban bien se los iba a decir? Sí, maestra. ¿Cuál es el truco? Este es un truco con gráficos o con dibujos. Y es el siguiente. Yo tengo un entero. Mi entero tiene 12 piezas. Pero el punto 25 quiere decir 25 centésimos. Es decir, una cuarta parte del entero. Por lo tanto, si esto fuera... Imaginemos que está dividido en partes iguales. Cada parte contendría 3 huevos. Por lo tanto, son... En el caso del jueves, que son 207 huevos, tendríamos 17 recipientes completos de 12 piezas. Y nos sobrarían 3 por el punto 25. Lo mismo sucedería en el día viernes. Tenemos 243 huevos. Si lo dividimos 243 en la calculadora entre 12, ¿el resultado cuál es, Raulito? A ver... 243... Entre 12... 12... Igual... ¡Ah! Sí, me da 20.25. 20.25. Este entero significa que son 20 charolas completas de 12 piezas. Y el punto 25 también es un cuarto del entero, que serían 3 huevos sobrantes. Sí. Ahora, ¿qué pasa con el día sábado? Tenemos 210. Vamos a hacer la división, Raulito. 210 entre 12. Entre... Entre... 12. 12. Y el resultado es... Igual... ¡Ah! 17.25... No, 17.5. Muy bien. Y se lee 17 enteros, 5 décimos. Por lo tanto, tenemos 17 charolas con 12 piezas. Y el punto 5, si lo hacemos con el truco, quedaría así. Mira, vamos a borrar. Ahora no es entre 4, sino es la mitad de nuestro entero. Entonces, si este es nuestro entero, que tiene 12 huevos y lo dividimos por mitad, aquí tendríamos 6 huevos y aquí otro 6. Por lo tanto, serían 17 charolas enteras y nos sobran 6 huevos. Vamos con el último. Este lo vamos a hacer más rápido. ¿Ya viste por qué? Sí. Porque tenemos como resultado de dividir 255 entre 12, el resultado va a ser 21.25. A ver, Raulito, si ya tenemos 21 charolas completas, el punto 25, ¿qué dijimos que significa? Tres. Tres, porque dividimos nuestro entero en cuatro partes, ¿verdad? Sí. Y entonces, en cada parte hay tres. Por lo tanto, los huevos sobrantes serían tres. ¡Excelente! Ustedes que están en casa, ¿obtuvieron los mismos resultados? Como pueden ver, ya vimos cómo el residuo es parte de la solución en una división. Y cómo podemos conocerlo cuando la calculadora nos da resultados decimales y nosotros queremos conocer elementos enteros. No olviden que herramientas como la calculadora están para simplificar procedimientos y ahorrar tiempo. Pero es muy importante saber qué operaciones son las necesarias para resolver problemas y qué significan los resultados que obtenemos con ellas. Además, con esto que aprendimos hoy, pudimos ayudar a Sofía con la tabla que tiene que entregar a su familia. Y resolvimos el desafío de la panadería. ¡Exacto! Cuídense mucho y hasta pronto. Maestra Andrea, muchísimas gracias y muchas gracias, Raulito. Muchas gracias, Larisa. Muchas gracias, Raul. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con Recipientes de Huevo, de matemáticas de quinto grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pero antes, a movernos un poco. ¡Gracias, Raulito! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Gracias! 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 Cuando era pequeña sabía que había algo diferente en mí que me encantaba. Me acuerdo cuando me encerraba en mi cuarto y leía todos los libros que encontraba en casa, o cuando me sentaba frente a la tele para ver programas de Ciencia Afición. Un día alguien me dijo, las matemáticas no son para mujeres. Así que decidí estudiar Ingeniería en Energía y después Ingeniería nuclear. Todo ese trabajo y estudio me hicieron ser la primera mujer en dirigir uno de los institutos nucleares más importantes de la dinamérica. Además, de convertirme en mentora de muchas niñas que, como yo, les gustaría llegar muy lejos. Que en tu vocabulario no exista el no se puede, porque solamente tú sabes hasta dónde puedes llegar. Atención, atención. A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. Gracias. 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 Gracias.